El PSOE abre la puerta a transferir el MIR, Médicos Internos Residentes, a Cataluña y País Vasco tras su sí al BNG. La comunidad médica muestra su rechazo. Supondría dinamitar un modelo de éxito con nefastas consecuencias. Cataluña controlando a gran parte de las instituciones. La MIR a Cataluña y País Vasco. Seguridad social también a Euskadi. Referéndum también en ambas comunidades. Amnistía a los separatistas. Y yo me pregunto, si vuelve a ser presidente, ¿qué le va a quedar a él para gobernar? Esto ya no es solo por seguir en el poder, es por su odio a España y realizar el sueño de dejar el país en mil pedazos. Exhumar a cuerpos décadas enterrados fue el comienzo y no quedó a gusto. Antes de irse prefiere dejar la destrucción del país y así llenar su ego que la guerra civil nunca pudo acabar. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador pero no en contacto con él. Así que, regreso de la integración del programa, ¡Gracias a los subtítulos! ¡Gracias a los subtítulos! ¡Gracias a los subtítulos! Gracias.